7 menos 20 de la tarde y muchos en sus casas seguramente, nosotros también en nuestro pensamiento lo estamos haciendo con Tati, vamos pensando ¿y qué cocinamos hoy? Vos tenés la idea fija. Olvidate. Decir 7 menos 20, vos tenés la idea fija. Esta semana largué los hidratos y creo que Christophe me va a acompañar. Christophe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Luis, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Acá estamos con Tati escuchándote. Esta semana largué la harina. ¿Cómo estás? Imaginate el carácter que tengo esta semana. Sí. ¿Quién es Christophe Sinache? ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Por favor! Ahí te lo vamos a corregir, mira. Pero bien, bien ahí, muy atento, me gusta. ¿Cómo estás con la cuarentena, Christophe? El grado me sale de adentro. Muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Acá haciendo panes, hoy hice bastante panes. Tengo unos insomnios, como mucho le debe pasar, pero igual hice panes hoy. Cancele mi vivo, hago vivo todos los días. Y bueno, pero el pan es importante que lo haga porque lo regaló a gente que lo necesita. Ay, yo te iba a decir que lo pasábamos a buscar después del programa, pero si lo estás regalando a gente que lo necesita, me voy a rescatar. No solo que lo necesita por necesidad económica, sino por necesidad de corazón, de afecto, de sentirse como mimado un poquito. Hay gente del hospital de clínica, saquen regalo al pan. Hay gente amiga de la calle, que los conozco porque están en la calle, que los vemos siempre, nos cruzamos. Tengo amigos cocineros que están pasando un mal momento también por la cuarentena y la suspensión de sus emprendimientos. Así que es una cuestión más de solidaridad con todo el mundo, no con la gente que más tiene hambre. Seguro, y ya nos metemos, Cristóv, si te parece, en el área gastronómica, no sin antes permitirme una humorada. Abrí la nota diciendo, largué la harina y vos y mi compañera me pasan los panes por la cara. ¿Vos sabés lo que es para alguien que largó la harina no comer pan? Yo la dejé hace un montón, la harina, Luis. Luis, ¿es real tu abandono de la harina? Sí, sí, te prometo que sí. Entonces, será el diablo que te va a convencer que la harina es rica. No, no, de eso no nos tenés que convencer. Se me ocurren pocas cosas más ricas que la harina. Con moderación, todo con moderación. Pero lo que pasa es que a mí me pones una panera y yo te largo la cena y ataco la panera. La harina calma. Sí, bueno, es una cosa adictiva, dicen. Como peor que la cocaína, dicen, porque es una cosa que el almidón genera un hábito muy fuerte en el cuerpo. Yo te digo una cosa, mi pan lo comes y te cae muy bien. Y desde luego que debe caer bien porque debe ser riquísimo. Cristos, eh... Me pasa que se quedó la... Estamos con problemas con la comunicación, ¿no? Ah, y a ver si lo recuperamos porque yo necesito algunos consejos. Sí, para ver la cena de esta noche le iba a pedir justo qué consejo nos daba, qué preparar sin harinas, qué preparar. ¿Cocinas vos en casa? A veces sí. ¿Sole cocina? Eh, un poquito, sí. Perdón, las harinas son adictivas. ¿Tú quiero el delivery porque hay que fomentar al consumo, al consumo gastronómico? Sí, el comercio. Sole, yo tiré el título que ya pusieron rápidamente en el graf, la harina es adictiva, y Cristos lo rubricó. ¿Es adictiva? ¿Es verdad que genera una sensación de placer en un receptor? Ah, me sacaste de un área, me fuiste a la otra, sin el límite. Él te quiere joder la carrera, digamos las cosas como son. Sí, es adictiva. Sí, no me preguntes mucho más porque no soy... Hasta ahí llegué. No trabajo en neurociencias, pero... Hasta ahí llegué. Bueno, nada, en un ratito recuperamos con Cristos porque queríamos hablar también del área gastronómica, sí, que está padeciendo y mucho. Por eso digo, es tratar de entendernos, no se trata de trincheras ni de posiciones enfáticas, sino de comprender y acompañar. Volvemos con Agustina Díaz, nuestra compañera al móvil. Bueno, una vez más aquí en el Obelico, de a poquito la gente va desconcentrando, van quedando pocas personas ya en esta movilización que fue convocada a las 4 de la tarde con el nombre Argentinazo para alguna de las convocatorias. ¿Vos por qué viniste? Bueno, para mostrar de alguna manera que hay que tratar de repensar y reperfilar esta cuarentena que tenemos ahora. La discusión de si es buena o mala puede ser amplia, obviamente, hay puntos a favor y puntos en contra. Desde mi punto personal y el cual que es el que me moviliza a venir a esta manifestación, a ponerme acá en medio de la calle, es pensar que si el modelo de cuarentena argentino es tan efectivo, sería un modelo para todo el planeta, cosa que obviamente no está sucediendo porque el modelo de cuarentena argentino no es ejemplo para el resto del mundo. Buenísimo. Acá la propuesta entonces de una de las personas que está aquí, reperfilar la cuarentena, un término que hemos usado para otra cosa en el país. En el gobierno anterior, tenés razón. Y que ahora acá decide utilizarlo para eso. Gracias. Gracias, Agus. Volvemos en un minuto para allí. Y recuperamos la conexión con nuestro amigo Cristóf, con quien queremos compartir también. Ahí está. ¿Estás ahí? A ver. Ahí está. Muy bien. Perdón. ¿Qué pasó? Estas cosas modernas que nos están pasando, ¿no? Sí, no sé. Bueno, aquí estamos. Cristóf, quiero compartir con vos unas imágenes, a ver si imaginás que así puede ser el mundo que viene en los restaurantes. ¿Te parece? Vale. Mira, estamos viendo, esto ya está pasando en algunos países, la forma de ir a comer con el distanciamiento social, en algunos lugares con las mesas aisladas por unas especies de plásticos o de vidrios como eso. ¿Qué te genera cuando ves los restaurantes de esta forma? Si puedan hacer eso, sería una cordialidad de media cancha. O sea, por lo menos abrir al público de esta manera va a ser fabuloso, porque van a poder trabajar. Si vienen a trabajar a media máquina, van a poder mantener el local como abierto. Hay que ver si la rentabilidad va a alcanzar para pagar las cuentas a fin de mes, nada más. ¿Cómo achicar la rentabilidad, por un lado, y cómo entender que el delivery o el takeaway que están haciendo hasta ahora no está funcionando mucho para cubrir los gastos mínimos, no? No, es imposible. De todas maneras, si no estabas preparado de antes, los que lo hacían antes por ahí seguían trabajando así. Pero, a ver, seamos honestos, la rentabilidad de la gastronomía hoy día es muy baja. Yo tengo colegas que trabajan con una rentabilidad de menos del 8%, 3%, 4%, es mínimo. Y tienen que pagar los salarios, las cargas sociales, los impuestos, los proveedores, el alquiler. O sea, es un montón de gastos que el empresario gastronómico no es una persona que le está pasando muy bien en este momento. Se le va a achicar más aún, pero por ahí, de esta manera. Y con la ayuda del gobierno, como lo están haciendo también en este momento, más de uno se va a salvar. ¿Y cómo están haciendo? Pero otros no. ¿Cómo hacen estos amigos, estos colegas de los que hablas? No, hoy hablé con un amigo que no puedo nombrar, que tuvo que ponerle plata de su bolsillo, son una sociedad de varios socios, para pagar el salario de los empleados, de los encargados. Y otros le pedían retirarse, retiró el bonitario, pediéndole que vuelvan apenas se desactive todo. O sea, hay una cuestión de confianza mutua también importante, pero digamos que es dramático. Lo que pasa acá, pasa en Europa también. Yo tengo entendido que en Francia se calcula que el 40% de los restaurantes no van a reabrir, no van a poder reabrir, es imposible. Igual Francia... Y vemos lo que pasa en Francia también. Cristóf, Francia acaba de decir en las últimas horas que habían controlado de alguna manera la pandemia, que están en niveles regulados. ¿Vos sentís que no? No, es un delirio lo que está pasando. Hasta hay restaurateurs que decidieron cerrar sus restaurantes, la gente está loca. La gente está loca en Francia. Hay lugares donde se respeta, pero otros donde en el sur, por ejemplo, hay un intendente de un municipio del sur, creo que de Paspiñón, no sé dónde es, está viendo, evaluando si no va a revertir la autorización de abrir los locales a la calle. La gente se junta como si fuese nada, sin barbaco, se juntan a comer entre todos. Y dale que dale, y bueno, no, ese riesgo está, sigue persistente. Y bueno, es un tema muy preocupante. Yo creo que mientras la gente no sea educada, y hablamos de un país supuestamente del primer mundo, no quiero pensar qué va a pasar cuando acá la gente tenga hambre como lo tiene ahora. Yo he escuchado antes lo que se decía, si bien los términos son un poco extremistas, hay gente que se va a sentir una situación. El albanil, que trabaja y que cobra día a día. ¿Cómo va a vivir este pobre hombre? Bueno, lo mismo pasa, Cristofén, a ver, hay muchos restaurantes que tienen la posibilidad económica también de tener todo el personal absolutamente en blanco, y muchos pequeños bodegones, que como es tan rotativo también el personal, hay veces que hay convenios más chiquitos y más irregulares, y esa gente por hoy está en su casa, asadores, se me ocurre. Bueno, yo igual siempre tuve una lucha bastante importante sobre este tema de los restaurantes a puertas cerradas, donde no facturaban y no pagaban impuestos. A esta gente lo siento mucho, tendrán que ponerse en blanco para tener una situación más regular, pero al que trabaja hay que pagar todos los impuestos. Yo, no sé, nombro un Oviedo, un Crisia, un Orilla, un Lamar, o no sé, lo que conozco yo, Tegui y toda esa gente que paga sus impuestos, esta gente hay que ayudarla sí o sí. Son gente que trabajan y que pagan sus impuestos y que hay que ayudar. Los demás hay que buscar una solución. No digo que no existen, existen, pero el trabajo paralelo que se origina y que sigue existiendo es una plaga muy grande que, por desgracia, a través de la cuarentena va a afectar a millones de personas. ¿Qué hacer acá? Los restaurantes tienen la necesidad de vender adentro del local. La gente que va a comer es la gente que también consume bebidas, la que consume postre, que cuando piden delivery seguramente esos ítems no los piden, y ahí hay una diferencia importante. Y una de las cosas que empezamos a hablar mucho durante la pandemia, durante la cuarentena, tiene que ver con estas aplicaciones que te llevan a tu casa, el delivery, que crecieron muchísimo en el consumo, crecieron creo que un 400%, y sin embargo cobran comisiones muy altas a los locales. No sé si están así, por lo que tengo entendido hay muchos acuerdos. No sé a quién cobran tanto, pero igual, si bien te cobran una comisión de traslado, o sea, si vos vas a, vos, vos con tu auto o tu moto, vas a buscar tu comida, te hay que gastar nafta, o sea, que algún gasto hay en algún lado. Sí, sí, por supuesto, pero hay restaurantes que están denunciando que estas aplicaciones les cobran un 30% de la facturación, y que son bastante abusivas en cuanto a que si entran, por ejemplo, cuando no se pueden ir antes de los seis meses porque tienen penalidades altas. Eso son suposiciones que me está diciendo que no conozco. Yo conozco el 10 al 20% de comisión, pero siempre ha existido, o sea, no es que es nuevo, no es que con la pandemia se avivaron, al contrario. No, no, pero sumándome a mi compañera, Cristóf, la Secretaría de Defensa del Consumidor, esta semana justamente está labrando algún tipo de denuncia e imputando a tres de estas cadenas. Porque cuando uno te obligan a bajar la app, y cuando bajás la app, sin querer, vos te transformás en el empleador del ciclista o el motoquero que va a buscar tu pedido. Es una locura, y si querés darte de baja, tenés que hacer un juicio en España. Esto se da en la Argentina, pero bueno, nada, nos desnuda, viste, que el virus en algún punto muestra nuestras flaquezas y lo que va pasando en el país. Hay que estar atento y también, perdón, disculpa. Sí, sí. Hay que estar atento, pero ¿qué me está diciendo? Que la antereguladora del Estado se ocupa, eso está perfecto, o sea, siempre va a haber abuso de algún lado. Lo que sí sé por colegas, y dicho de paso, me va a hacer un poco de promoción. Yo en noviembre abro mi roticería. Estamos viendo todos estos detalles de cómo se trata de puerta a puerta, pero es evidente que hay empresas que son más interesantes que otras, y todos los amigos que usan este servicio de puerta a puerta están haciendo acuerdos desde hace muchos años, no ahora, con estas empresas para darle un servicio a una empresa que va a tener, por ejemplo, vamos a decir, tienen 100.000 pesos de gasto de viático en transporte a la comida, ellos le regalan 100.000 pesos a comerciar los exclusivos que van a transportar a su comida. Distribuidores, clarísimo. Perfecto, aclarado. Adelantanos un poco, ya que nos acabas de decir que vas a abrir una roticería. ¿Qué platos vas a tener? Tres, por lo menos, a ver. Bueno, va a haber espiedo, para mí la roticería tiene espiedo, si tiene espiedo tiene pollo. Claro. Entonces va a haber un pollo, pero pollo que, no, te prometo que no va a haber tanto pan para vos, te voy a hacer especialmente para vos, algo sin fécula, sin nada de hidrato carbono. Vamos, bien. Pero va a haber, va a haber unas, va a haber de todo, va a haber sopas, va a haber, es un servicio muy especial. Viste un poco el sistema de esta cadena de cafés internacional, americana, que tenemos de fondo verde, que está en todos lados, donde vas a la caja, te servís y después te dicen que vengas a buscar tu pedido. Va a ser un poco lo mismo. Hace tres años que estoy trabajando con la roticería, que no piensen que me estoy advivando de hacer algo nuevo, porque no es algo bien nuevo. Y va a ser un sistema donde vas a comer carnes asadas, obviamente al pollo, te dije, pero vas a tener también un sector de tartas, de pastelería, va a tener un sectorcito de pastelería que va a dar de qué hablar. Epa. Porque no es porque estoy en Bake Off, que espero que podamos hablar un poquito de eso también, pero la pastelería para mí fue siempre primordial. Yo considero que Francia es un muy buen país para la gastronomía en general, pero en pastelería, o mejor de un mundo, humillamos. Pero qué bueno. Qué rico. Qué rico, ya nos abrió el apetito. Qué rico. Qué rico. Sí, sí, tenemos ganas de ir. La verdad que, bueno, noviembre. Noviembre, pienso que noviembre, sí. Ahí está entonces, también está el tema del delivery y todo eso. En la pastelería, porque se nos va terminando el programa, Cristóf, te pido por favor que seas más piadoso con los creativos de Bake Off, que crean una torta con gusto. Cernet, albahaca, maní, vino blanco, sandía y melón. Bueno, sí. Escúchame, salvo el Fernet, no fui tan malo. Además, no me gusta el Fernet, no fui desagradable con el chico. A mí tampoco me gusta, de verdad. Igual prepárense que mañana va a ser un programa muy divertido, muy lindo, muy lindo. A la vez de los 30, Bake Off viene con una cosa muy divertida. Bueno, quiero un plato para cocinar hoy a la noche, Cristóf. ¿Para vos? Sí. Un botán de chocolate. Te conoce, te conoce. Ay, qué rico. Había. A ver, hablando de sabores, yo recuerdo que en algún momento vos contaste tu inspiración en la cocina, que era espiar abajo de la mesa de tu abuela, cómo ella cocinaba. Abuela. Y en algún momento dijiste ser especialista en sopa de cebolla, ¿es verdad? Sí, soy la mejor sopa de cebolla del mundo, seguramente. Cuando pase la cuarentena hacemos el desafío, cocinamos las dos sopas de cebolla. Soy su lapán. Luis. Ah, pero vos, sí, dale, dale. ¿Ah, vos también? De gusto, encantado. Me pregunto solamente para tomar la sopa de cebolla de él, voy a hacer una porquería, pero voy a tomar la sopa de cebolla de Cristóf. Olvídate. Dame. Cristóf. Hemos pasado tantas cosas juntos. Pará, no, ¿podemos decir algo de eso? Cortito, perdón. ¿Qué? Quiero saber. En un viaje a Mendoza terminamos embarrados con Cristóf con una bata, habían robado todas las valijas en el medio de la montaña y estábamos todos con una copa de vino, con barro, con una bata, denunciando el robo. No, ¿es verdad, Cristóf o no? Real, real, real. Fue muy gracioso ese día. Muy gracioso ahora, pero no pasamos mal ese día. Quiero ver las fotos. Es un lindo recuerdo, con gracia. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, Cristóf, muchísimas gracias por recibirnos esta tarde y voy a preparar el volcán de chocolate a la noche, a ver cómo me sale, te mando una foto. Dale. Ah, lo vas a preparar vos, yo sé que te lo tenías que preparar yo a vos cuando se termina la cuarentena. Ah, 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 ah. Bien, 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 bien. Lo agendamos, estamos quedándonos en... Sopa de cebolla y volcán de chocolate. Y hacemos una cena a los tres, me encantó. Ahí va, me encantó, pongo el vino. Perfecto, yo llevo, iba a decir que llevo postre, pero ya está el volcán de chocolate, así que yo solo voy a ir a comer rico. Llevo, llevo algo más para el café. Un beso grande, Cristóf, muchas gracias. Es enorme.